de los deportes y comenzamos con el nuevo llamado del capitalino Alejo López de nueva cuenta estará de regreso con el equipo de los rojos de Cincinnati después de un debut verdaderamente soñado por parte de Alejo pegando imparable en su primer turno fue rebotado de regreso a clase triple A como normalmente ocurre con los peloteros en este proceso pero el día de hoy ha sido llamado nuevamente para formar parte de los rojos de Cincinnati Alejo López quien es hijo de Alfonso el Chato López vicepresidente deportivo de los pericos de Puebla otro que vuelve a las grandes ligas es Alejandro Kirk después de recuperarse de una lesión y tener algunos bueno pues juegos en ligas menores el receptor de Tijuana que por cierto es hermano de Juan Kirk catcher de los pericos de Puebla fue llamado de regreso también el día de hoy con los azulejos de Toronto por cierto que Ramón Urias tuvo una muy buena actuación con los Orioles de Baltimore en la victoria del equipo Oropéndola en el primer juego de la serie tarde de par de producidas para el mexicano Ramón Urias el sonorense sigue respondiendo a la ofensiva de los Orioles también en partidos de este día los medias rojas de Boston volvieron a vencer a los Yankees de Nueva York donde Alex Verdugo Dogi tuvo un buen juego con el Madero conectando tres imparables anotando dos carreras y bueno el caso de Luis César que el día de ayer necesitó cinco picheos para retirar de uno dos y tres y conseguir su primer haul de la temporada partido en donde pues de todas maneras echó a perder la posibilidad de ganar para el equipo de los Yankees que cayeron otra vez en la serie con el equipo de Boston por otro lado con un hueco inminente en su rotación los Mets acordaron adquirir de los Rays al zurdo Rich Hill por el receptor de liga menor Matt Dyer Rich Hill un veterano de cuarenta y un años estaba programado para lanzar por Tampa Bay el sábado pero ahora podría subirse al montículo ese día o el domingo por el equipo de los Mets seis ganados cuatro perdidos tres ochenta y siete de efectividad y bueno pues en actividad de los Juegos Olímpicos las leyendas del béisbol japonés Hideki Matsui también Sadaharu Oh y Shigeo Nagashima estuvieron entre los que llevaron la torcha olímpicas y el estadio nacional de Tokio para la inauguración de los Juegos Olímpicos en lo que fue este viernes el béisbol bueno pues es el evento primordial para mucha gente los Juegos Olímpicos por primera vez desde el año dos mil ocho seis países van a competir por el oro Japón Estados Unidos la República Dominicana México Corea del Sur y también el equipo de Israel resultados en el béisbol de la liga mexicana diablos y pericos no jugaron hoy debido a la reprogramación de la serie para mañana por temas de logística de viaje de los diablos regresando de Tijuana el sábado cuatro de la tarde pericos y diablos se enfrentan en el primero de la doble cartelera Laguna que venció seis a dos a Saltillo Guadalajara paleó diecisiete a cinco a León Aguascalientes le pegó a Durango once carreras contra dos mientras que Laredo le ganó a Monclova en diez entradas ocho carreras contra cinco juegazo en Cancún bueno más bien entre los Leones y el equipo de los Tigres partido celebrado en Mérida donde los Leones terminaron ganando dos carreras contra una Monterrey al momento de esta emisión le estaba ganando a Tijuana una carrera contra cero y también sobre el final Tabasco vencía Campeche siete a una Oaxaca y el Águila empatados a cuatro carreras ya les informábamos en bateando en el nido de este día aquí en bateando trescientos en YouTube las sanciones que dio a conocer la liga mexicana de béisbol por la bronca que se dio el pasado jueves precisamente en el puerto y bueno pues hoy nos despedimos con esta extraordinaria atrapada otro jugador liga mayorista que bueno pues ha hecho tremenda campaña Addison Russell en las paradas cortas con esta rola en el hoyo de tercera y short se tira de cabeza de forma espectacular para meter el tiro preciso hacia la inicial y completar una brillante jugada del seis al tres Addison Russell en la jugada más espectacular de este día viernes amigos sigamos invitándolos a que nos dejen sus comentarios y bueno pues dejamos puesta la pregunta para todos ustedes a propósito de la serie entre los diablos y los pericos este fin de semana esta es la pregunta para que nos manden sus comentarios quién se lleva la serie diablos o pericos del estadio Alfredo Harpelú en este fin de semana doble juego a las cuatro de la tarde mañana sábado y para el domingo a la una de la tarde juego sencillo esperamos sus comentarios y por supuesto seguimos esperando que se suscriban y que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales en la transmisión el día de mañana a las cuatro de la tarde a través de set radio en el ciento cinco punto nueve de FM la información del rey de los deportes gracias que la pasen muy bien